La bancada Libertad Democrática Renovada, líder por medio de su jefe de bancada Roberto Villate, denunció anomalías en la Secretaría de la Transparencia a cargo de la vicepresidente de la República, Roxana Valdetti. Ellos señalaban que esa secretaría podía llegar a operar como un grupo paralelo. Esto debido a que ya se han presentado por parte de esa secretaría dos recursos ante la Corte de Constitucionalidad que a criterio de Villate llegan a interrumpir el trabajo de la oposición política. La Secretaría de Control y Transparencia días anteriores presentó un proceso de amparo prácticamente en contra de la bancada líder por el hecho de que el bloque legislativo líder le ha estado pidiendo información de cómo se creó esa secretaría, cuál es la base legal que tiene. Pero en lugar de tener una respuesta positiva demostrando la supuesta transparencia que debe tener, presenta una exhibición personal ante un juzgado aduciendo que líder la está amenazando en sus derechos. Pero esa exhibición personal es declarada sin lugar. No contenta con ello, presenta un amparo en contra del líder nuevamente para que dejemos de estar pidiendo información a los ministerios, a las secretarías. Es decir, cerrar las cortinas de la transparencia y prácticamente caer a lo oscuro de la corrupción. Pero la CC con un criterio ajustado a derecho prácticamente rechaza ese amparo y con ello prácticamente lo único que demuestra es que esa secretaría de transparencia representada por la señora Taracena y adscrita a la vicepresidencia de la república producen el problema prácticamente que son ellos los renuentes a la fiscalización y a la transparencia.